Bueno, son las 2 de la mañana, creo, nos disponemos a ir, ¿a dónde vamos? Al prado llano. Vamos a subir una montaña, a lo que vamos. El veleta, no cualquier montaña, como yo que sea. Si os concentráis, ya podéis empezar a sentir los regrets. Nuevamente, no se ve nada porque estamos a mitad de la sierra a oscuras, pero ¿cómo se ve la estrella, Neva? Fascinante, o sea, es que no tengo palabras. Y estamos viendo estrellas fugaces. Cuatro estrellas, en dos minutos. ¡Qué guay! Primera parada, ¿qué tal? ¿Qué tal, Candela? ¡Guau, me encanta! Estoy súper contenta, a ver que todo se siente. Hemos perdido un tiempo para ponerle un poco. Pero la rama estaba aquí. ¡Qué bonito! Y empieza a aparecer cuando no se veía nada. ¡Aaah! ¿Qué tal? ¡Madre mía, me está bajando la virgen por el plástico! Básicamente, la primera vez que subes, como que te bautizan. A mí ya me bautizaron. De hecho, grabé cuando me bautizaron a mí. Aparecerá por aquí, creo. ¿No has grabado un poco? Sí, he grabado el vuestro. El de Ada no, porque estaba allí. Se ve África. Yo pensaba que era eso también. A ver, espera un segundo. No se ve África allí. Y la misma... Después se pensaba que era ahí África. Y hemos llegado al final. Se abraza aquí. Todavía no han llegado, pero colocarán a la virgen. Se supone que le tiene que dar el primer rayo de sol, que aquí todavía no ha llegado, obviamente. Ya estamos llegando a donde se coge el telecilla este. La voy a volver abajo. Tengo que bajar toda esa al final con la tontería. Es una vuelta intensa. Llévate mi car.